Si hablamos de cosas de mujeres, yo quisiera rápidamente tratar algo simple y sencillo que usted sabe. Cosas de mujeres, yo le voy a poner como tema, a lo que voy a administrar hoy, 5 o 10 minutos, no más. Cosas de Dios con una mujer. Dígale a alguien, cosas de Dios con una mujer. Es lo que quiero trabajar rapidito hoy. Dígale a su hermana, Dios se cogió conmigo. No, no, no. Dígaselo de verdad. Dios se cogió conmigo. Hay muchas mujeres en la tierra, pero a mí me miró Jehová. A mí me miró Jehová. ¡Aleluya! ¿Y saben algo? Sí, sí, sí. Rapidito. Quiero ir rapidito. Habían dos mujeres al principio de la historia bíblica, en el libro de Génesis. Estaba Agar y estaba Sara, pero Dios se cogió con Sara. Alguien me tiene que entender lo que le estoy hablando. Cuando Dios dijo, el hijo que tú vas a tener, que te va a heredar a ti, el muchacho de la promesa no es de Agar, es de Sara. Porque cuando Dios se coge con alguien, es con alguien. Lo mismo pasó con Ana. Dios dijo, no es a través de Penina que va a venir mi profeta, que va a venir el hombre, que va a trastornarlo todo. Sino a través de Ana. ¡Aleluya! Pero quiero que alguien me escuche algo. Cuando Dios se coge con alguien, esa mujer va a ser procesada. Porque Sara fue procesada y tuvo que esperar 90 años para ver lo que Dios le había prometido. Ana tuvo que ser procesada. Porque cuando Dios te da algo, no te lo da fácil. Te lo va a dar en medio del proceso. Te lo va a dar en medio de la crisis. Te va a poner a llorar. ¡Aleluya! Pero al final, Él va a manifestar que contigo es el asunto. Miren esto, diga conmigo. Había muchas mujeres en Israel. Había muchas mujeres hermosas. Pero Dios se cogió con una para salvar la nación. Se cogió con Esther. ¡Aleluya! No era que ella era la más linda. Fue que ella fue la que ha hecho gracia. No, alguien tiene que oírme de lo que le estoy hablando. Había muchas mujeres en Israel. Pero Dios se escogió una para traer a Jesús. Se llamó María. Entonces, cuando Dios se escoge a alguien, mirenme. Hay muchas mujeres en San Pedro de Macorís. Hay muchas mujeres en la República Dominicana. Hay muchas mujeres en el mundo. Pero Dios te tomó a ti para marcar esta generación. Dios te tomó a ti como profeta. Entonces, cuando Dios se coge con alguien, no va a mirar su... A Dios no le importa si tú te ríes de lo que Él te está diciendo. Como lo hizo Sara. No, no, no. A Dios no le interesa si te pagas a gritar y te deprime. Como Ana que quería comer, aleluya. Por la depresión que vino a su vida. Cuando Dios dice es contigo. Por encima de la duda. Por encima de la depresión. Por encima del problema. Por encima del maltrato de la gente. Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque Dios funciona así. En su soberanía. Dios funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Ya casi estoy cerrando. Porque voy lejos. Pero sí quiero que escuchen esto. Wow. Cuando Dios marca. Dios marca con un propósito. ¿Te han minimizado? No te preocupes. Se lo hicieron a Ana. ¿Dudaste en un momento? No te preocupes. La mujer del padre de la fe, Abraham, dudó. ¿Has querido tirarte para atrás? No te preocupes. Esther quiso salir corriendo. Frente a la situación del pueblo. Y Mardoqueo tuvo que enfrentarla. Y decirle, tú no sabes que para esta hora. Fue que Jehová te metió en el palacio. No, no. Alguien tiene que oírme lo que le estoy hablando. Porque lleva a Dios. Dios no está buscando mujeres perfectas. Él está buscando solamente... Siento que le estoy hablando a alguien aquí hoy. Samaya. No te descalifique cuando Dios ya te calificó. Dile a tu compañera. No me descalifique. No me descalifique. Que el que califica aquí es Dios. No mire mis debilidades. Mira lo que Dios quiere hacer. Mira lo que Dios quiere hacer. Samaya. Hay gloria de Jehová aquí. Hay fuego de Jehová aquí. Dígale a alguien. No todas son déboras. Hay estera en el camino. Pero que también cargan propósito. ¡Vamos! Entonces alguien tiene que entender que Dios se trae sus cosas con las mujeres. Ya me tengo que ir. Me gustaría quedarme, ministrar, algún corre-corre. Pero me tengo que ir. Pero me voy a ir dejándote con esta palabra. Ahora, el Dios que te marcó, te conoció en la eternidad y sabía de tus defectos. Sabía de tus debilidades. Pero no miro eso porque yo no sé cómo. Pero en la eternidad encontraste gracia. Y te marcaron para en el 2015. Y es ser trastornador en esta generación. Y el próximo año aquí hay mujeres que van a ver gloria. Que van a ver bendición de Jehová. Que van a ver apertura de cárceles. Que hay promesas que se van a cumplir. Dios les bendiga.